Gustavo 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 Víctor Aguilar y hacer la declaración de principios del programa de acción y los estatutos que rigen al Partido Revolucionario Institucional desempeñando el cargo para el que ha sido electo con patrónico lealtad, honradez honestidad eficacia apegando a los principios de la revolución y sujeto a aquel partido y sus militantes se lo demanden los ejes de la mosca Sigue Contesto Muy bien y son buenos Hay otros que luchan un año y son mejores pero hay otros que luchan toda la vida y esos son indispensables Para Tamaulipas el PRI es indispensable Para Reynosa el PRI es indispensable porque somos un partido de hombres y mujeres que hemos luchado toda la vida para construir una mejor sociedad Saludo al presidente del comité directivo estatal de mi partido Sergio Bajardo Maldonado delegado del comité directivo estatal Miguel de la rosa Medrano Saludo a mis amigos Omar Elizondo García y a San Juanita y a San Juanita a los sectores y organizaciones que son pilares fundamentales del partido y principalmente a los militantes por su presencia por sus muestras de apoyo y por su unidad Saludo también a nuestros amigos de los medios de comunicación sean ustedes bienvenidos en mi partido se les estima y se les respeta hoy nos unimos una vez más los triistas y no es el desánimo y la depresión de junio de 2016 ante el fracaso electoral no son las desqualificaciones externas y los deficientes resultados de nuestros gobiernos no no es nada de eso por encima de los tiempos difíciles hoy congregamos los triistas para recordar que el PRI es la primera fuerza territorial de México que es el partido que obtuvo el mayor número de votos en las elecciones del 2017 que seguimos siendo a pesar de lo que muchos digan el partido político más importante de México en mi caso las palabras se convierten en compromiso son mi línea de conducta y reflejan las propuestas que guiarán mi acción y los proyectos por los que voy a luchar ya hemos hablado mucho de la derrota y del pasado los he visitado a cada uno de ustedes visitando sus casas sus colonias y los seguiré haciendo hoy quiero aprovechar la oportunidad para con mucha humildad convocarnos a la reconciliación del turismo todos los que quieren apoyar con su talento su trabajo su lealtad tienen un lugar en este comité porque lo necesitamos a todos dejemos atrás esa etapa de la lucha política donde se daba la lucha política en el interior del partido y concentremos en atender entender que la disputa no es entre nosotros sino con los otros partidos políticos me queda muy claro que el PRI solo pierde cuando en su interior las cosas no marchan de todo bien por eso quiero invitarnos a que aprovechemos esta oportunidad que el destino nos ofrece debemos demostrarle a la sociedad que somos capaces de aglutinarlos en un solo interés y en un solo equipo que deje de lado los intereses personales y que le mostremos a la sociedad que somos capaces de palpitar el ritmo que palpita el corazón de nuestro pueblo como decían Colosio transformemos la política para cumplirle a los mexicanos no podemos volver a equivocarnos debemos de interponer los intereses de la sociedad y del partido a los intereses personales y del grupo voy a decir algo y lo voy a decir claro no es el momento de reclamo por oportunidades que queremos merecer no es la época del adivismo electoral no es el momento de decir me quedo en el partido si el partido me postula para tal o cual cargo al contrario es el momento de estar a la altura de las circunstancias de la militancia generosa de ver a cada reto como una oportunidad de poner en práctica los ideales del partido pero sobre todo hacer un equipo y ponerlo en la camiseta no obstante nuestra actitud positiva el resultado de la alternancia hasta el día de hoy es negativo se percibe estancamiento en distintas áreas del gobierno y se ha retrocedido en otras por ejemplo hoy los hospitales en Tamaulipas no tienen medicinas y los índices delincuenciales siguen aumentando hoy el gobierno de Tamaulipas y el de Rinoza no asume sus responsabilidades están concentrados en una disputa política y en cómo matizar su deficiencia con golpes de mercantil que en dar resultados y cumplir de los tamaulipecos encabezaré una oposición política e inteligente que hablará cuando deba de hacerlo pero que siempre estará dispuesta a contribuir a la construcción de una mejor sociedad hago un paréntesis para reconocer el esfuerzo de mis compañeros Jaime Arredondo Víctor Aguilar y David Ibriva nos pide un aplauso por favor lo digo desde hoy seré un presidente de territorio que coordine esfuerzos que sume voluntades que le entrará al debate que evitará los escándalos y descartará desde ya el enfrentamiento entre nosotros mismos vamos a construir los nuevos resultados de 2018 sin mensajes culturalistas pero sin perder de vista que tenemos posibilidades legales de recuperar la presidencia municipal y ratificar el triunfo de las diputaciones federales no me voy a detener en el juego de las variedades los enemigos que están adentro se van a ir no permitiremos militantes oportunistas y de doble cara adiós a los judas políticos no vengo por una candidatura para la próxima elección vengo a reconstruir el PRI para la próxima generación se acabaron las épocas donde una sola persona decidía nuestro rumbo a partir de hoy hemos dado muestra que las decisiones se toman entre todos aquí no hay vencedores ni vencidos cuando se ejerce la democracia ganamos todos no perderemos el tiempo es la hora del militante de las mujeres y hombres que dejan su orgullo en cada elección es la hora de hacer equipo y traer la camisa bien puesta mantengamos los nidos mantengamos los muertes reinventemos que viva el fin que viva el fin no sé lo mío el presidente Abraham Ferreira la democracia al presidente de Estado o presidente del partido de Reynoso do do voto edos